Habilidades y herramientas para la toma de decisiones. Análisis, costo-beneficio y evaluación de alternativas. Bienvenidos a esta Masterclass. Iniciamos. Nuestro objetivo será conocer el análisis, costo-beneficio y evaluación de alternativas para poder describirlas y, por supuesto, al final, poder tener una competencia de identificar algunas herramientas sobre el análisis del costo-beneficio en la evaluación de alternativas. El análisis, costo-beneficio y la evaluación de alternativas son dos herramientas fundamentales en el proceso de toma de decisiones. Déjenme, entonces, compartir cada una de ellas. La primera es el análisis, costo-beneficio. El análisis, costo-beneficio es un enfoque sistemático utilizado para evaluar y comparar los costos y beneficios de diferentes opciones o decisiones. Su objetivo es determinar si los beneficios obtenidos justifican los costos incurridos. En este análisis se identifican y cuantifican todos los costos y beneficios relevantes relacionados con la decisión, tanto en los términos monetarios como en los términos cualitativos, si es posible. Luego, se realiza una comparación de los costos y beneficios para determinar si los beneficios superan los costos y si la opción es viable o favorable. El segundo es la evaluación de alternativas. La evaluación de alternativas implica analizar y comparar diferentes opciones o alternativas disponibles para tomar una decisión. Consiste en identificar y recolectar y evaluar información relevante sobre cada alternativa, considerando diferentes criterios y factores importantes para la toma de decisiones. Durante este proceso, se comparan las características, ventajas y desventajas de cada una de las alternativas para determinar cuál es la más adecuada o preferible en función de los objetivos, las necesidades y las limitaciones existentes. ¡Qué honor el poder compartir esta Masterclass con ustedes! ¡Gracias! ¡Gracias!